Y bueno, Renzo, teniendo en cuenta lo que pasó en Jujuy, que a causa de, o por lo menos eso es lo que se estima, del turismo interno, están volviendo a una fase principal de esta cuarentena por la pandemia. Entonces, realmente es preocupante, y eso es lo que vamos a preguntarle ahora a Sebastián Jovelina. Buenos días, Sebastián. Bueno, considerando esto, ¿realmente crees que las medidas que se van a tomar aquí con respecto al turismo interno van a ser como más controladas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, la verdad que ya venimos teniendo una cierta cantidad de trabajo interno que tiene que ver con el control, ¿no es cierto?, de las entradas a la provincia de Tucumán, y eso ha sido muy bueno porque gracias a eso no tenemos hoy en día una circulación viral dentro de la provincia. Se han ido flexibilizando una cierta cantidad de rubros en la provincia que hace que haya mucha circulación, y en estos días estamos casualmente en estudio, ¿no?, de que casualmente no salten algunos nuevos casos de circulación en la ciudad. El turismo ha sido una de las primeras actividades que se ha cerrado en la provincia de Tucumán y en el país, y va a ser una de las últimas que va a volver a esa nueva normalidad, una nueva normalidad con protocolos, con reglas nuevas. Así que nosotros queremos y estimamos poder tener una temporada de invierno. Todo está supeditado a la situación epidemiológica y la situación sanitaria que en la provincia de Tucumán se viene llevando bien. Así que queremos no, a través del turismo, crear algún tipo de conflicto al respecto, así que vamos a esperar el momento justo y en que la situación sanitaria lo permita. Bueno, Sebastián, buen día. Sí, Renzo, ¿cómo estás? Renzo, ¿cómo andás? Quería hacerte otra pregunta, ¿no?, porque se dice que van a comenzar los vuelos desde Ezeiza para el país, o ¿hay pensado tener vuelos solamente entre el noroeste? También se hablaba de eso, que íbamos a estar entre Tucumán, Salta, Jujuy. Está en proceso de estudio, Renzo. El caso de momento se lo habló con el ministro Lamens. Sí. Son tres temas. Por un lado, la posibilidad de tener vuelos regionales, federales, sin tener que pasar por Buenos Aires, que tienen una situación muy compleja en la capital federal y Gran Buenos Aires, y hay otras provincias en las cuales no tienen hoy en día una gran transmisión viral, entonces, por ende, se podrían hacer vuelos. La segunda situación es de que muchos de esos vuelos, cuando se puedan hacer vuelos de cabotaje, salgan desde Ezeiza y no desde Aeroparque Jorge Niubere, tal cual. Y, bueno, dentro de eso es lo que nosotros estamos charlando, pero uno de los ítems también es que se adelante. Viste que tenemos una fecha estimada que es del 1 de septiembre para que vuelvan los vuelos de cabotaje. Bueno, es probable que si la situación entre provincias vaya mejorando o se mantenga en algunos casos, podamos tener vuelos de cabotaje antes de esa fecha. Antes que te pregunte, Marcelo. Es un ítem que se viene embarajando. Sí, que te quiere preguntar. Voy a hablar también de los vuelos internacionales. Había otro rumor, Sebastián, que iban a ser, por ejemplo, Tucumán, Uruguay, Uruguay, resto del mundo. ¿Hay alguna posibilidad de eso para no pasar por Buenos Aires? La verdad es que la primera vez que escucho la teoría esa del paso por Uruguay, sabemos por a través del ImproTour que estamos trabajando codo a codo, que es más, de hecho, hay una campaña a nivel internacional de la empanada tucumana, te quería contar porque el 18 lo van a poner en todas las redes internacionales desde México hasta Ushuaia, que tiene que ver con cómo se prepara una empanada tucumana. Bueno, y a través de eso el ImproTour, que es el Instituto de Promoción Argentina en el Extranjero, estamos previendo poder entre agosto, septiembre, octubre y noviembre, poder hacer ya campañas presenciales fuera del país. Estamos hablando de algunos destinos turísticos que a nosotros nos interesa mucho, como Lima, en Perú, en la cual hemos venido trabajando y en los últimos años hemos tenido un crecimiento de aproximadamente el 16% de la cantidad de peruanos que estaban llegando pre-pandemia a la provincia. Bueno, Sebastián, te saluda Marcelo Cortés, te saco un poquito del tema. ¿Cómo está, Marcelo? Hay muchísimos padres, ¿cómo te va? Hay muchísimos padres que están muy preocupados por el viaje de egresado de los hijos, ¿sí? Hay empresas que, bueno, dicen que no les van a devolver el dinero, les van a devolver el 50%, algunos les quieren canjear por un viaje para la familia para el mes de enero. No sé si ustedes como ente oficial pueden intervenir, o en todo caso, ¿qué es lo que están asesorando? ¿Qué es lo que le asesoran a estos padres? ¿Qué es lo que les recomiendan a estos padres? Primero que nosotros intervenimos como un agente local, pero quiero recordarles que la ley de agencia de viajes es nacional, es decir, lo maneja el Ministerio de Turismo de la Nación. Sé que la FAEBIT, que es la Federación de Agencias de Viajes, está en diálogo permanente con el Ministerio de Turismo de la Nación. La idea es que los viajes de egresados sí se hagan este año y están viendo cómo coordinan el tema de las fechas para cada uno de los destinos y cada uno de los viajes. Pero en ningún momento se habló de cancelar, sino de reprogramar todos los viajes. Perfecto. Bien. ¿Y el turismo interno, la apertura de hoteles en Tucumán, sabemos, tenemos algo? Bueno, eso es lo que te estaba comentando, nosotros queremos y estamos trabajando, porque de hecho hemos empezado a trabajar, estaba escuchando que han tenido una nota con la señora Funes Franco de Tafí del Valle, con ella como cámara de turismo de Tafí del Valle, con ella como cámara de los hoteles que están fuera de la cámara, estamos preparando paquetes turísticos para la temporada de invierno, si es que lo podemos tener en el mismo julio, y si no, a posterior. Pero se está programando estos paquetes que tienen que ver con descuentos especiales, algunos beneficios para la familia como niños menores a 6 años gratuitos, se van a ver de tener excursiones gratuitas, entonces la gente va a tener esa opción de poder contratar un paquete mucho más económico que comprándolo en forma directa. La idea es obviamente alentar a que la gente viaje una vez que se pueda levantar la restricción. Y todo lo estamos previendo para poder tener una temporada de invierno en julio, que es lo que todos quisiéramos, pero repito, estamos todos colminados a la espera de la situación epidemiológica y sanitaria que siga evolucionando favorablemente.